Un hombre falleció tras caer de una mata de mango, hecho registrado la tarde de este viernes en la comunidad La Penda de este municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de Radamés Restituyo Tejada, de 53 años de edad, residente en la calle M del sector 27 de febrero. Su hermana Teresa Restituyo narró a nuestro medio cómo ocurrió el hecho. Bien, un hombre trabajador. ¿Cómo falleció? Se cayó de una mata y se rompió una rama y se mató. ¿A qué se dedicaba? Y arreglaba y trabajaba lo que apareciera y hacía de todo. Electricita. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.